Las organizaciones están formadas por personas y dependen de estas personas para alcanzar sus objetivos. El actual contexto de expansión tecnológica y la actual competencia hace de la gestión del talento humano un factor clave para el éxito en los mercados actuales. Para ello, y para hablarnos de la identificación y de la gestión del talento humano, tenemos con nosotros a Vicente Celemín, que es responsable de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos de CAPSA. Muchas gracias, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Pues un placer estar con vosotros en esta jornada ya de tarde y cierre en este magnífico foro, después de dos años de incidencia de pandemia que hemos podido volver a retomar. Así que, bueno, pues sin más comenzamos, sí que me gustaría presentaros en primer lugar lo que es nuestra compañía. Muchos de vosotros nos conocéis por Central Leche Asturiana, pero somos algo más que Central Leche Asturiana. Y para ello, pues os he preparado un pequeño vídeo que os va a dar un poquito más idea sobre nuestra compañía. ¡Gracias! Pasar de liderar a trascender. Esto es lo que queremos en CapsaFood. Apostando siempre por la calidad. Defendiendo lo natural. A través de una estrategia fiel a nuestro origen. Nuestro propósito, el fin último de lo que hacemos, es dar futuro al socio ganadero, ofreciendo productos naturales y servicios que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas en un entorno sostenible. Para lograrlo, debemos ser sumamente autoexigentes y eficientes en nuestra gestión. Contamos con una materia prima excelente y con el aval de los sellos Garantía Ganadero, único en el mercado. Leche de pastoreo certificado y con la certificación de bienestar animal. Gracias a la innovación y al desarrollo, nuestros productos son 100% naturales, sanos y sostenibles. Estamos orgullosos de ofrecer una alimentación totalmente saludable, sin ingredientes artificiales. Este es nuestro valor diferencial y nos permite respetar las demandas de los consumidores de hoy, generando confianza, siendo transparentes, responsables con el medio ambiente y defendiendo los valores del campo. Solo seremos capaces de trascender si nuestras marcas son relevantes, no solo por los productos, sino por los valores, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y para ello nos apoyaremos en los valores corporativos, compromiso, profesionalidad, liderazgo. Y en nuestra vocación de servicio a la sociedad a través de la cooperación. Un valor que implica voluntad de mejorar, de apoyo y ayuda entre todos para conseguir nuestro propósito. Estar en Capsa es apoyar al socio ganadero y al mundo rural. Es promover la salud a través de la nutrición. Es respetar y proteger el entorno natural. Es trabajar en un lugar que cuida a sus empleados. Tenemos la oportunidad de ser parte de una empresa que ayuda a la sociedad para que las personas estén más sanas y tengan mejor calidad de vida. CapsaFood. Bueno, pues esto es un poquito más de información sobre la compañía y ahora sí que me gustaría tratar un poco el tema que nos ocupa hoy, que es la gestión y la identificación de talento. Para mí es muy importante enfocarlo sobre todo desde cuatro puntos de vista. El primero, el modelo de talento. Es decir, ¿qué necesita una empresa? ¿Qué necesita nuestra empresa? El segundo, la gestión del talento. ¿Cómo desarrollamos ese talento en nuestra compañía? El tercero, ¿cómo fidelizamos? ¿Cómo conseguimos que nuestros empleados, nuestro talento corporativo se quede con nosotros? Y el cuarto, ¿cómo atraemos el talento a nuestra compañía? Vamos a ir tocando un poco todos estos temas y viendo qué es lo que hacemos en Capsa para ello. En primer lugar, nuestra estrategia se basa en conseguir el propósito corporativo. Para ello, nuestro Departamento de Recursos Humanos lo que hace es trazar un plan estratégico en el cual intenta conseguir los mejores empleados para la consecución de los objetivos corporativos. Y eso basado en tres pilares. El primero es el talento, como decimos. El segundo es la experiencia de empleado y el tercero las nuevas tecnologías. Veamos ese modelo de talento. Nuestro modelo de talento parte de un proyecto multidisciplinar y transversal que realizamos ya hace unos años identificando cuáles son las competencias corporativas, las competencias de área y las competencias de rol más significativas y más representativas para nuestra compañía. En primer lugar, competencias corporativas. Son aquellas que hemos elegido alineándolas con nuestro modelo de excelencia en gestión empresarial. El modelo de FQM nos señala una serie de principios fundamentales como son añadir valor para los clientes, mantener en el tiempo los resultados sobresalientes, alcanzar el éxito mediante el talento de las personas, gestionar con agilidad, etc. Y esos principios en CAPSA los hemos convertido en competencias corporativas. Por ejemplo, orientación al cliente, orientación a resultados, desarrollo de personas, eficiencia, liderazgo, innovación, gestión del cambio y responsabilidad corporativa. Estas competencias vamos a ver en el siguiente paso que son exigidas a todos los miembros de la compañía. Son las que figuran en esta fotografía en azul. Esas nueve competencias veis que están marcadas con un puntito blanco para todos los departamentos. Departamento de Gran Consumo y Exportación, Departamento de Food Service, Departamento de Marketing, etc. Luego vienen otros dos bloques de competencias que hemos identificado como especiales. ¿A qué me refiero con especiales? Pues que no son aplicables a todas las personas de la compañía sino solo a aquellas personas que forman parte de un departamento o aquellas personas que tienen un determinado rol asignado. Por ejemplo, las rojas son competencias de área y a un departamento como el Departamento de Gran Consumo pues se les exige una competencia pues diferente a un departamento como Recursos Humanos. Y en el caso de los roles ocurre lo mismo que son las que vienen en el bloque verde. No es lo mismo un rol de director que un rol de mando intermedio o un rol de técnico o un rol de assistant. Cada uno tiene sus competencias. Por ejemplo, un director podemos exigir una competencia de visión estratégica y toma de decisiones y un rol de assistant pues de madurez profesional o capacidad de aprendizaje. Pero además de esto también diferenciamos en los niveles. Cada competencia tiene cinco niveles. Siendo uno el nivel más bajo y cinco el nivel más alto con el que puedes desempeñar una determinada competencia. Pero insistimos, no todos los roles ni todos los puestos tienen que tener un máximo de exigencia. Lo entenderéis como un ejemplo. Si cogemos la competencia liderazgo un director sí que podemos exigir un nivel cinco que es un nivel máximo en esa competencia. Sin embargo, para un rol de assistant o un rol de técnico pues con un liderazgo de dos o un nivel tres nos es suficiente. Con esto conseguimos los perfiles ideales. Es decir, que cada uno de los puestos que tenemos en la compañía tiene identificado un grupo de competencias y un nivel determinado de exigencia. Como por ejemplo veis ahí en la foto a la derecha las áreas de gran consumo un mando intermedio o un técnico y gestor que es la figura de abajo. Veis que las exigencias son diferentes nivel tres cuatro nivel dos tres dependiendo un poco del tipo de puesto en el que nos movemos. En la gestión de puestos también hemos desarrollado un trabajo muy importante. Desarrollamos un proceso y una herramienta tecnológica propia Capsa Carries que nos permite cuatro funcionalidades muy potentes. La primera es adecuación persona puesto. Es decir, conseguimos comparar el perfil de cualquier empleado con cualquier puesto y nos devuelve la aplicación informática un porcentaje de adecuación a ese puesto. Es decir, ¿en qué porcentaje me adecuo yo a un puesto? En este sentido hemos conseguido desarrollar una herramienta que nos permite tecnológicamente y de forma instantánea saber qué empleado se ajusta mejor a cada puesto. E incluso nos permite ranquerizar a esos empleados o a esos puestos para cada empleado. En esta fotografía lo que estáis viendo es una persona y a continuación cuáles son los puestos por orden de adecuación en los que más encajaría. Una segunda funcionalidad es la gestión de puestos. Es decir, identificamos el riesgo organizacional que existe para cubrir o no cubrir una posición, un puesto en concreto. ¿Y eso cómo lo hacemos? En función de factores como el rol, si es un rol alto o es un rol bajo, si tenemos un backup, es decir, un posible sustituto, un posible sucesor para ese puesto y también en función de la criticidad de ese puesto, la importancia de ese puesto. Por eso, determinamos puestos con alto impacto, con bajo impacto o con medio impacto. aquí en el ejemplo marcamos uno de coordinador de servicios web como alto impacto porque no tenemos un sustituto, porque consideramos que es un puesto crítico y porque es un rol de mando intermedio, un rol pues ya de cierta relevancia. Esto nos permite gestionar con anticipación posibles bajas que podamos tener en puestos que puedan ser críticos para ir formando a personas que puedan ocupar esas posiciones y de hecho nos permite pues eso, marcar un pool de personas, seleccionar un pool de personas en base a esos porcentajes de adecuación y determinar quién es el backup, seleccionar el backup final con el que vamos a trabajar la sucesión de un determinado puesto. Una tercera funcionalidad que nos permite Capsa Carries es dibujar mapas profesionales, es decir, qué posibles rutas o itinerarios profesionales puede tomar un empleado para alcanzar una posición partiendo como pongo aquí de un puesto de origen, es decir, imaginaros yo soy técnico de producción, bueno, pues para un técnico de producción qué diferentes caminos o rutas se dibujan tanto a nivel transversal como a nivel ascendente. El segundo punto es un puesto de destino, es decir, si yo quiero llegar a ser un puesto en concreto, imaginaros director comercial, a partir de qué posibles caminos o qué posibles rutas son compatibles para llegar a ese puesto. En tercer lugar, desde el propio perfil, es decir, identificando cuáles son las cualidades, las características, las virtudes que tiene un empleado como su formación académica, su formación complementaria, su experiencia, sus conocimientos prácticos, sus competencias, qué posibles caminos puede tener para desarrollarse profesionalmente. Y todo ello, como veis un poco en el zoom de la imagen, pues dándonos porcentajes de adecuación en cada uno de esos puestos. Y la cuarta funcionalidad que nos ofrece esta aplicación es dibujar matrices de talento. Es decir, situamos a las personas en base a su desempeño y en base a su potencial en una matriz que nos permite diferenciar en personas a las que tenemos que desarrollar, que son los cuadrantes que veis en rojo, personas que están ahora en desarrollo y están en crecimiento, cuadrantes en amarillo, y personas de alto potencial, personas que tenemos que hacer algo, que tenemos que promocionar, que tenemos que cambiar de puesto porque ya han alcanzado su plenitud tanto en el desempeño que es el eje X, desempeño tiene que ver con toda aquella valoración que hacemos de tu puesto de trabajo, cómo lo estás realizando, como el potencial que es el eje Y, es decir, cómo estás en competencias para puestos superiores, para otros departamentos que no son los tuyos. En la gestión del desempeño y aquí enlazo un poco con esto del desempeño y del potencial, nosotros realizamos un proceso anual en donde mando y colaborador se sientan por lo menos dos veces al año para debatir sobre cuáles son los puntos fuertes y las áreas de mejora de ese empleado y para identificar posibles planes de desarrollo a mejorar las competencias en las cuales necesite mejorar. Estas son imágenes de los formularios que utilizamos también vía informática en donde todo queda registrado tanto la evaluación de todas estas competencias que estamos diciendo trabajo en equipo, liderazgo, orientación a resultados, orientación al cliente, etcétera, como también los objetivos que se le fijan a nivel cualitativo, es decir, no solo trabajamos la parte, perdón, a nivel cuantitativo, no solo trabajamos la parte cualitativa de competencias sino también objetivos de negocio. Nosotros tenemos un sistema de retribución fija y variable, es decir, cobras un salario mes a mes pero a final de año tienes un bonus. Ese bonus se consigue en función de cuánto hayas conseguido de los objetivos que te han fijado. Esos objetivos son de carácter empresarial, de carácter departamental y de carácter individual. Quiero decir que todos los empleados tenemos los mismos objetivos empresariales pero solo aquellos empleados que pertenecen a un mismo departamento comparten ese objetivo y luego están los individuales que esos ya son totalmente personalizados a cada empleado. Por último, la evaluación del desempeño lo que nos permite como os decía es fijar planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo los diferenciamos en tres tipos. En primer lugar, acciones, es decir, actividades, tareas que desarrollas dentro de tu ámbito laboral para mejorar una determinada competencia. Imaginemos que queremos mejorar la competencia de comunicación de un empleado. Pues una acción que se puede fijar para mejora es que todos los meses realice presentaciones a su departamento de resultados, de estado de situación para poder dirigirse a las personas, interactuar y desarrollar sus dotes comunicativas. En segundo lugar, otro tipo de planes de desarrollo que podemos potenciar o que podemos favorecer a través de la evaluación del desempeño son lo que llamamos recursos de desarrollo. son una especie de autorrecursos o de sí, autorrecursos porque los trabaja uno mismo sin necesidad de que sea convocado a un plan de formación, puedes hacerlos en cualquier momento, en cualquier parte del año y tienen que ver con ocho conceptos que manejamos, autodiagnóstico, píldora del saber, artículos especializados por parte de especialistas en la materia, vídeos inspiracionales, tipo charlas TED, resúmenes de libro, es decir, libros en donde por ejemplo se habla de una competencia como el trabajo de equipo, nosotros lo que hemos hecho ha sido resumir ese libro en cinco o seis páginas para tener los conceptos fundamentales que pueda visualizar y que pueda leer rápidamente los empleados y captar la esencia de esa competencia, no es necesario lógicamente leerse todo el libro les facilitamos el trabajo de esta forma y otros recursos son expertos en la red como digo especialistas en el recurso online o el decálogo que son los diez puntos más importantes de esa competencia y por último el tercer bloque con el que podemos mejorar una competencia además de las acciones y además de los recursos de desarrollo son los cursos de formación cursos de formación que tenemos de todo tipo ya sean online o presenciales ya sean píldoras cortas de treinta horas de cuatro horas o cursos incluso que pueden llegar a ser másteres de un año completo manejamos todos los registros y eso sí tienen que estar muy vinculados al puesto de desempeño con el que trabajas para realizar cursos que no tienen que ver con el puesto de trabajo sí que lo que ofrecemos son voluntariedad y en ocasiones copago de esos cursos imaginaros por ejemplo una situación de alguien que trabaja en finanzas pero quiere realizar un curso de marketing que no tiene que ver con su cometido bueno pues si nos interesa y vemos que esa persona puede tener un determinado desarrollo dentro del área de marketing le financiamos totalmente el máster si vemos que no y que es un tema más voluntario porque esa persona quiere ganar conocimientos en ese área podemos establecer fórmulas de copago 50% 50% 60% 40% bueno un poco en función de la situación ¿cómo seguimos desarrollando talento? pues también a través de los planes de carrera planes de carrera que en ocasiones están muy preestablecidos por ejemplo para las personas más junior que se incorporan a la compañía transitan por un itinerario que pasa desde el rol de assistant hasta el rol de técnico senior en un plan de 5 años en donde van escalando diferentes hitos cumpliendo pues lógicamente mejores condiciones económicas a medida que esas evaluaciones anuales son satisfactorias evidentemente y se evalúan como decíamos antes las competencias corporativas las competencias de área las competencias de rol los objetivos de negocio tanto corporativos empresariales y empresariales departamentales individuales y el propio desempeño en el puesto son planes muy completos y que la verdad que nos están funcionando muy bien y por otro lado tenemos planes más ad hoc no tan preestablecidos sino en función de quién es la persona pues establecimos un plan de desarrollo u otro esos planes de desarrollo pues para que os hagáis una idea pueden partir de situaciones como alguien que se va a jubilar hemos identificado como os decía antes a través de la herramienta quién es la persona que puede suceder en ese puesto y preparamos ya pues durante un año seis meses dos años el tiempo que se necesite todo ese desarrollo para que pueda cubrir bien la posición otro de los bloques que os comentaba que es fundamental a la hora de gestionar el talento es la fidelización del mismo es decir si desarrollamos el talento damos oportunidades a la gente pero si luego se nos van no hacemos nada estamos haciendo un trabajo en balde ¿cómo conseguimos que ese talento se quede en CAPSA? bueno pues a través de diferentes acciones actividades nosotros todos los años o cada dos años como mínimo lo que hacemos es administrar la encuesta de experiencia de empleado ¿qué conseguimos con esto? preguntar a todos nuestros empleados qué cosas les gustan qué cosas no les gustan dónde podemos tener áreas de mejora desde recursos humanos para poder ofrecer conocer sus verdaderas percepciones sus verdaderos sentimientos como veis ahí en la imagen de la derecha del todo pues qué porcentaje de gente está feliz qué porcentaje de gente está comprometida motivada satisfecha cuál está decepcionada frustrada etcétera ¿qué más hacemos? comunicación muy importante comunicación interna no sólo a través del portal de empleado dando todas las opciones que nos permite esta herramienta sino también a través de televisión corporativa también boletines informativos paneles en fábricas mailings bueno todos los canales de comunicación que os podáis imaginar sí que utilizamos para informar pues tanto de resultados como de proyectos en los que estamos vacantes en promoción interna para que la gente pues también se apunte bueno todo tipo de actividades y acciones las comunicamos a través de de los de los canales de comunicación interna otro canal por el que podemos fidelizar a nuestros empleados es el reconocimiento y el reconocimiento muchas veces no sólo tiene que ver con el tema económico con la retribución sino también pues eso con establecer concursos con establecer pues lo que nosotros tenemos como un reconocimiento anual corporativo a través de un acto formal que realizamos pues normalmente en periodo navideño ya cuando finaliza el año y en donde reconocemos cuáles han sido nuestros mejores empleados alineados a las competencias y a los valores corporativos que antes os comentaba liderazgo profesionalidad cooperación innovación también favorecemos la fidelización de los empleados a través del catálogo de beneficios sociales en donde tenemos recogidos descuentos con diferentes proveedores para que pues salga más rentable la compra de un bien o la adquisición de un servicio pues ya sea por ejemplo con Repsol que tenemos un descuento de 10 céntimos por litro en cada en cada repostaje que realizamos de combustible o descuentos en gimnasios descuentos en hoteles en guarderías todo esto lo conseguimos gracias a que somos una empresa con un volumen importante de negociación es decir somos más de mil empleados y al generar mil potenciales clientes consigues descuentos en los en los bienes y servicios a los que optas otro de los motores con los que conseguimos fidelizar el talento es el sello EFR empresa familiarmente responsable con este con este sello lo que estamos garantizando es una serie de medidas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral flexibilidad de horarios teletrabajo del 30% de la jornada favorecer pues lo que decíamos antes descuentos en guarderías para gente que necesita que sus niños recién nacidos o hasta 3 años tengan un sitio en donde estar bueno una serie de medidas que al final favorecen mucho la fidelización del talento en CAPSA otro otro vector que utilizamos también para fidelizar talento es la seguridad y la salud en el trabajo miramos mucho como habéis visto en el vídeo porque seamos una empresa saludable prácticamente el 100% estamos hablando del 98% de nuestros productos no tienen ni un solo ingrediente que no sea saludable no tienen edulcorantes ni colorantes ni ningún tipo de sustancia que no sea absolutamente natural por tanto debemos de seguir el mismo ejemplo con la gestión de nuestros empleados prohibición de fumar en nuestro recinto favorecer lógicamente todos los planes de salud que podamos aquí veis algunos de prevención contra el tabaco prevención de cáncer prevención de enfermedades cardiovasculares etcétera etcétera tenemos un sinfín de programas que favorecen esa participación para fomentar hábitos de vida saludable y prevenir cualquier tipo de enfermedad bueno no todas pero sí que tenemos un amplio elenco además bueno como veíais estamos certificados por AENOR en Empresa Saludable y en la ISO 45001 que gestiona pues lógicamente la salud y seguridad de los empleados en la empresa actividad deportiva también favorecemos y fomentamos entre nuestros empleados algunas dentro de nuestras instalaciones como veis ahí tenemos una senda saludable de 400 metros dentro de nuestro recinto industrial en donde podemos pues realizar actividades deportivas como veis pues yoga gimnasia o incluso correr a través de ella y otras actividades las hacemos fuera como por ejemplo el fútbol tenemos equipo de fútbol para nuestros empleados o también un grupo de ciclismo que salen para realizar pues esta actividad ¿qué más desarrollamos? bueno pues una vez al año lo que llamamos la semana de la salud y del bienestar con diferentes actividades no solo para los empleados sino también para las familias de los empleados invitamos a los hijos a amigos que puedan venir a nuestras instalaciones y realizar pues actividades tanto físicas como también de sensibilización en hábitos saludables o en talleres de cocina y nutrición como hemos realizado como veis aquí en algunas fotos con los hijos de empleados y con propios empleados y familias enseñar pues recetas como cocinar platos saludables y las diferentes alternativas que hay perdón que me acabo de pasar ahora otro de los de las actividades que también fomentamos son las que tienen que ver con el bienestar emocional y con el bienestar solidario todo lo que son desarrollo de retos solidarios recogida pues de tapones de libros de ropa de juguetes para donar a ONGs limpieza de bosques de playas espacios verdes bueno todas esas actividades que a uno también le hace sentir bien podemos canalizarlas a través de recursos humanos bueno con todos aquellos empleados que voluntariamente se apuntan a este tipo de actividades de hecho mañana vamos a visitar el bosque central de Chasturiana un bosque que habíamos plantado empleados y familiares hace ya 12 años y vamos a ver cómo han crecido ya esos árboles y bueno pasar una jornada también realizando un poco ruta de senderismo y una jornada en comunidad con con los voluntarios que que se apuntan a esta actividad y el último bloque del que os hablaba que es fundamental dentro de la gestión del talento tiene que ver con la adquisición de talento es decir hemos montado un modelo de talento sabemos lo que queremos lo hemos desarrollado fomentamos que la gente crezca dentro de la compañía estamos fidelizando ese talento pero cuando no conseguimos cubrir esas vacantes necesitamos salir fuera y necesitamos atraer talento por lo tanto hacia afuera ¿qué es lo que hacemos? darnos a conocer lo que ahora estáis viendo vosotros seguramente que Central Eche de Asturiana conocíais nuestras marcas nuestros productos pero no toda esta actividad que realizamos esto que estamos comunicando ahora es dar a conocer la empresa para que a vosotros os resulte atractiva os resulte un sitio atractivo en donde trabajar y por tanto queráis venir a trabajar con nosotros por tanto estamos en foros de empleo como veis en la imagen foros de empleo no solo en el de Asturias también en Madrid foros de empleo no solo presenciales también virtuales como veis en la foto de la derecha damos a conocer en estos foros pues nuestras buenas prácticas nuestra empresa todo lo que estamos viendo en esta charla fomentamos un programa de becas y prácticas y aquí me voy a detener un poquito porque yo creo que os puede interesar ya que sois un perfil pues más junior en esta audiencia que estamos teniendo y es el primer nivel de acceso a la compañía el primer nivel de entrada muchas veces lo que tenéis o lo que veis cuando comprobáis una de nuestras vacantes es que se necesita formación y experiencia lógicamente no carecéis de ella porque estáis todavía estudiando o estáis recién titulados por eso nosotros hemos ideado ya desde hace muchos años un programa de becas y prácticas ¿en qué se diferencian las becas de las prácticas? las prácticas están pensadas para aquellas personas que todavía están estudiando que necesitan esos créditos para acabar la titulación ya sea universitaria o de formación profesional porque también tenemos prácticas para personas de formación profesional son del entorno de tres meses en media jornada y en este caso no están retribuidas tenemos en todas las áreas ya sea marketing finanzas logística producción mantenimiento etcétera y luego las becas ya están un poquito más cualificadas las becas lo que requerimos es tener la titulación finalizada también si puede ser haber hecho algunas prácticas de esas que hablábamos antes que completan el título bueno porque dan pues una primera experiencia y un primer aproximamiento a una empresa y poco más no pedimos más experiencia ni mucho menos incluso hemos incorporado becas que no han siquiera ni tenido prácticas en empresa aquí ¿qué es lo que analizamos? analizamos lógicamente el perfil personal porque el perfil experiencial no existe prácticamente y aquí sí que os animo y os invito a que en el currículum no veáis ningún tipo de experiencia aunque no esté relacionada con el puesto de trabajo al que optéis imaginaros que estamos hablando de una beca para recursos humanos para mi departamento y no tenéis ninguna experiencia bueno no importa a lo mejor tenéis otra actividad extralaboral que es igual de importante y que vosotros no consideráis que forma parte de la trayectoria profesional pero que a nosotros sí que nos invita a veros con otros ojos por ejemplo gente que participa en la comisión de festejos de su pueblo simplemente es gente que ya tiene una experiencia en gestionar en gestionar en gestionar presupuestos en comunicarse con la gente todo esto que nosotros hacemos en recursos humanos realmente lo están haciendo en su pueblo gente que está trabajando en el McDonald's por decir algo que no tiene nada que ver bueno pues ya está demostrando una responsabilidad más allá de las que otros tienen porque además de compaginar sus estudios están demostrando que tienen una responsabilidad laboral que tenga que ver o no con el puesto de trabajo no importa nos está dando ya un nivel de la competencia responsabilidad más elevado que otro que no lo tiene por eso os invito a que en estos primeros estadios cuando os dirijáis con un currículum no os veáis ningún tipo de experiencia porque puede ser enriquecedora y os puede aportar para las becas y prácticas que nosotros estamos buscando entrenadores de fútbol que también tienen que tratar con niños con padres con todo de todo podemos sacar un provecho las becas sí que son una jornada completa tienen una adopción de seis meses prorrogables por otros seis si el desempeño es positivo por tanto finalmente sería un año y tienen una retribución superior a los 700 euros mensuales con lo cual es un primer nivel de entrada atractivo y para conocer un poco el funcionamiento de la compañía más allá de ese año pueden suceder dos cosas una que finalice la beca y no continuemos o dos que si el desempeño es satisfactorio por parte de esa beca de esa persona y hay una oportunidad en ese momento en el departamento pues pueda quedarse afortunadamente en los últimos años y os hablo de los últimos tres o cuatro años hemos manejado en tornos del 50% de transformación de la beca en contrato son porcentajes muy elevados este año probablemente bajemos un poquito porque la situación se está complicando pero bueno esperemos retomar esos niveles del 50% porque eso significa prácticamente que una de cada dos becas se queda en la compañía continuamos dando a conocer también nuestras buenas prácticas con colectivos no solo como universitarios en este caso sino también otros con dificultades de inserción laboral por ejemplo aquí tenéis un par de ejemplos COCENFE o la Fundación Mujeres o Proyecto Hombre etcétera también somos firmantes del Pacto de Empleo Juvenil de AECOC AECOC es la asociación que representa todas las entidades y organizaciones que están presentes en alimentación en España por tanto tanto empresas fabricantes como distribuidores hacia afuera también comunicamos a través de nuestras redes sociales Linkedin Capsa perdón Instagram a través de Capsa Talent donde os invito también a que nos sigáis arroba Capsa Talent no solo publicamos pues ofertas de empleo sino también todas esas actividades que realizamos a nivel interno también a nivel externo los foros en los que participamos las certificaciones ISO 9001 ISO 14001 que conseguimos Top Employers somos empresa certificada en Top Employers eso es una certificación que avala las mejores prácticas en materia de recursos humanos para sus empleados y también con vídeo de testimonios de nuestros propios empleados a través de LinkedIn o redes sociales contando sus experiencias pues de lo que ha sido un plan de acogida de lo que ha sido un plan de formación de lo que ha sido un plan de carrera etcétera luego hacia afuera perdón hacia adentro nosotros manejamos una serie de herramientas que nos son muy útiles a la hora de realizar los procesos de selección como son por ejemplo Capsa Empleo Capsa Empleo es la herramienta en donde vosotros subís el currículum pero nosotros nos permite filtrar pues todos los campos que necesitamos pues ya sean a nivel de experiencia o a nivel de población porque estamos buscando a alguien para la fábrica de Madrid o a nivel de experiencia o a nivel de sector os permite a vosotros subir vídeos no sólo el currículum escrito sino también vídeo presentaciones os permite marcar alertas de empleo oye pues quiero que me avise cuando haya ofertas de empleo de Capsa relacionadas con marketing solo o relacionadas con marketing y comercial o relacionadas con el puesto de director y jefe de área o relacionadas sólo con el puesto de técnico o de assistant bueno podéis configurar a vuestro gusto además a nosotros pues de permitirnos esos filtros nos permite también buscar por palabras clave no sé pues ponemos la palabra marketing y nos dibuja como veis ahí en naranja todos los currículums que tengan la palabra marketing pues imaginaros no sé palabras más que necesitamos algo más complicado ciencia y tecnología de los alimentos o tecnólogo o bueno pues nos identifica esas personas que tienen esa palabra en el currículum además nos identifica también las personas en el currículum que han participado en nuestros procesos de selección como veis ahí en la parte inferior izquierda recoge un extracto de los procesos en los que ha participado esa persona y en qué estado ha quedado si ha sido descartado si estuvo en proceso si fue entrevistado y por último también conocer la distancia desde el domicilio de esa persona hasta el centro de trabajo en donde está la oferta que estamos publicando esto lo hace a través de una aplicación GPS y eso nos es muy importante para por ejemplo aquellas ofertas que requieren una inmediatez al centro de trabajo por ejemplo en Zarzalejo tenemos un centro de trabajo que no está en Madrid que está en el escorial en la montaña por lo tanto todas esas localidades alrededor del escorial nos son muy útiles tenemos otra herramienta que nos permite realizar procesos de selección con videoconferencia entrevista en directo pero también en diferido es decir nosotros dejamos las preguntas grabadas y vosotros en cualquier momento las podéis contestar en casa tranquilamente nos permite escribir las preguntas o grabarlas grabarlas en directo nos permite limitar el tiempo de respuestas para que no se vaya mucho la entrevista que luego al final acabemos visualizando nos permite valorar a ese candidato en función de las respuestas que ha dado y también clasificarlo en el estado si está descartado por esa entrevista si está en procesos si está en seleccionado etcétera también tenemos una plataforma que en determinados procesos de selección utilizamos no siempre pero sí que en algunos que nos permite valorar competencias pero de una forma también divertida a través de videojuegos a través de un videojuego donde tú vas tomando decisiones de qué hago ante esta situación que me plantea el juego y valora la decisión que tomas dándote un nivel más alto o más bajo en esa toma de decisión por lo tanto estamos evaluando toma de decisión estamos valorando análisis de la situación estamos analizando competencias como planificación etcétera y por último concluimos con los planes de acogida los planes de acogida son aquellos que procuramos para nuestros empleados recién incorporados y pueden durar entre tres semanas o seis meses ¿qué tienen estos planes de acogida? bueno pues que según se incorporan lo primero que hacen son una serie de reuniones con diferentes responsables de departamentos responsables de todos los departamentos ¿para qué? para que ganen visión corporativa para que ganen visión de negocio para que sepan qué es lo que hace a grandes rasgos cada departamento en la compañía y además para que sepan cuál es la posible interacción que puede tener con su puesto de trabajo porque muchas veces en la mayor parte de los casos en el 90% están interconectados los puestos por tanto también lo que conseguimos con este plan de acogida es que conozcan a una persona en cada departamento ya desde inicio y si tienes algún problema y tienes que ir a tocar a esa puerta a ese departamento pues ya tienes un contacto que te puede facilitar y te puede presentar a otro compañero que realmente sea el que lleve el tema que te está acuciando en ese departamento y por otro lado lo que conseguimos es también favorecer la integración de esa persona lo más rápido posible para que tenga una autonomía muy 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 rápida y la interacción entre empleados que también es fundamental no sólo realizamos reuniones con diferentes responsables de departamento sino también que les procuramos visitas nuestras instalaciones tanto en oficinas como en fábricas o como también pueden ser centros de punto de venta pues supermercados grandes superficies pequeños comercios en donde van a tener otro prisma de ese supermercado porque lo ven desde el punto de vista y acompañados pues nuestro gestor comercial y con esto yo querría concluir para dejar un turno de preguntas o aclaración de dudas porque yo creo que he ido un poquito rápido y he contado muchísimas cosas seguro que algunas no han quedado suficientemente claras así que quedo en este momento a vuestra disposición para que podáis plantear cualquier duda o cualquier aclaración con lo visto o con cualquier otro aspecto que no hayamos tocado seguro que no fui lo suficientemente claro seguro que hay algo que no que no ha quedado claro quien se anima a hacer alguna pregunta si tenemos aquí para una pregunta bueno a ver como la planteo me imagino que a ver cada departamento pues tiene sus requerimientos pero que es lo que os gusta ver cuando vais a contratar una persona algo que todos los trabajadores tengan que tener en común que os guste ver en su currículum bueno como te comentaba más que ver en su currículum lo que nos gusta es verlo en su perfil personal entonces antes hablaba de competencias que son corporativas y por qué llamamos esas competencias corporativas y las exigimos a todos los empleados porque están íntimamente conectadas con nuestro propósito y con nuestros valores y hablamos de competencias y eso las tenéis en la página web y las podéis ver competencias como el trabajo en equipo el liderazgo la profesionalidad la orientación al cliente y cuando hablo de orientación al cliente no es solo orientación al cliente externo es decir no solo nuestro cliente es el carrefour de turno o el corte inglés o el al campo sino que nosotros como empleados siempre tenemos clientes internos es decir para recursos humanos nuestro cliente interno es cualquier empleado de departamento que necesite algo de nosotros pues quizás para producción su cliente interno no es directamente el supermercado para los empleados de producción su cliente interno es el departamento de planificación o es el departamento comercial al que tiene que servir en tiempo y forma con lo cual cuando hablamos de orientación al cliente no solo estamos hablando del factor externo sino del interno y esas son un poco las competencias que seguimos a todos por eso cuando vais a una entrevista con nosotros pues seguramente que escucharéis preguntas de bueno cuéntame qué experiencia tienes de trabajo en equipo pues lógicamente no tendréis experiencia en empresas porque no habéis tenido esa oportunidad pero sí que habréis tenido experiencias de trabajo en equipo en trabajos o proyectos en la facultad podéis contarnos qué dificultades habéis tenido siempre hay una persona que es un poquito más conflictiva que es un poco más reacia cómo habéis superado esas dificultades eso todo nos da indicios a saber qué nivel de trabajo en equipo podéis tener todas estas preguntas las vamos a hacer en una entrevista todas las que tienen que ver con competencias corporativas nuestras gracias a ti ¿alguna otra pregunta o una otra cuestión? ¿nada más? Pues nada agradecerte sobre todo tu claridad que incluso vamos más claro un posible hasta de salarios nos has hablado que normalmente es un tema que siempre se reúye de hecho yo creo que aquí tenemos un montón de posibles juniors y yo creo que no ha habido muchas preguntas sobre todo de verdad por tu claridad así que nada te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y bueno animamos a todos los chicos que se van a incorporar en breve al mercado labor que mira Vicente es el responsable de selección así que bueno pues ya sabéis un poco más de su funcionamiento pues sí agradeceros muchísimo la presencia el interés hacia nuestra compañía y os queda abierta la página web para que registréis vuestro currículum y podáis visualizar las ofertas que vamos publicando en cada momento y tanto mis compañeros que están en el stand Miguel Yasmín que hoy no está o Paula o yo pues seguramente que podremos encontrarnos en algún proceso de selección muchas gracias muchas gracias a ti un placer Música Música